Es la otra esquina Hombre, en Campo Caline, en nuestro sitio Te has quedado cortito, ¿no? No, pero que he llegado de puti ¿Sí? ¿Al tejado? Sí, sí Ah, vale, guay Va... otro... Va súper alto Luego, dentro de los... De las torretas nucleares estas Planeas, es como el volcán antiguo Pistola gris, es lo que llevo, eh Bueno, pues ya llevas más que yo Ah, pistola gris, ya nada, jódete M4 azul y escudo A ver, a ver Pam, mi cochequim Voy a poner el escudo Solo porque si hay más gente por aquí No vaya a ser que nos los crucemos, tío M4 azul Tengo un galito para ti Tengo uno Uh, ¿tienes uno? Hostia ¿Dónde pillo el...? Si la quieres, pilla atrás, eh Es un disfrute, tío Yo tengo el M4 azul, su fusil verde Y un arpón que a la hora voy a... a la hora voy a pescar Oh, estamos en zonésima, qué guay Hostia, qué bueno Minis... ah, bueno, está servido, ¿no? No, no, no tengo una mierda Ah, no, si soy yo, joder, el que... Toma Jaja Como dice... Madre mía ¿Quieres un lanzacohetes verdes o sí? No, estoy conseguido nada, thank you ¿Pero de aquí no hay peces en el mar, no, no? ¿Solo hay en los putos lagos o qué? Si... no... Si, si que hay en el mar Pues voy aquí a la playa, estoy aquí al lado Vale, voy contigo porque acabo de pillar un arpón también Uy, veo... veo uno nadando hacia... veo uno nadando aquí, ¿verdad? Vale, digo, voy a ayudarte, pero estoy todavía planeando, ¿sabes? Voy a estas casitas de aquí Vale Hay... un venda por allí Vale ¿Qué es esto morado? Una escar morada suelta Y te los voy a traer entonces a esos Vale, voy para ella Ah, mira, está ahí, es el colega ¿Dónde vas, colega? Hala No, pues no era el colega, ¿eh? Pero este era un bot como un castillo, ¿eh? Hay un airdrop más o menos cerca Dos, tenemos uno a cada lado Nooo... te ubico, ¿eh? ¿Qué coño es a tu cruz? Ah, allí, joder, estoy que está lejos Sí, te has ido alejando, me voy acercando Creí que estabas ahí ahí, en el... este No, te lo he dicho Venía a estas casitas para ser marcado No, no Pues voy del tirón a por el airdrop Estas casitas no están mal, ¿eh? Tiene... chichas Son tres casas Perdida de la mano de Dios Esa zona la tengo en gris Es la zona que te hice todavía Justo de eso Hay bastantes cofres por aquí Además Y loot Random Me he cogido un lanzacohetes morado Madre vea, te están dando la partida hecha, ¿eh? Te has encontrado hasta bots Jajaja, ¿sí? Dejo el arpón por mí, ¿eh? ¿Qué pasa? Me voy a ir a la casa alta para bloquear la zona Vale, ya está Vale, ya está Pero eran de parejas diferentes, eh, porque ninguno caído de primera Pues eso, es que los bots no van ni juntos ¿Lo has desbloqueado ya? ¿Tienes minis? No, tengo un pececillo de salud que lo puedo sacrificar por ser minis fácilmente Aquí hay un airdrop donde la central nuclear, eh Que es para nosotros, creo que te había dicho, que nunca teníamos uno acá al lado Ah, pues vamos a por él Bueno, es que ya va a cerrar la zona, seguro que cierra lejos Joder Venga Y tenemos otro aquí al lado también, eh Al otro lado Bueno, pues si quieres vamos a la central, pillamos el turbo aero este y vamos para allá Vale Vale ¿Llevas munición? Llevo, no mucha, pero suficiente 130, 111 suposible, 7 pepo Vale 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 ¿Tú estás sin mirar? Joder De nada Vale Vale Oh, mira Máquina No, no puedo ni estoy cerca Ve a por el drop A por el drop ¿Has dicho voy o B? He dicho voy, pero es que he ido por aquí un cofre que estoy intentando buscar y yo no lo encuentro Pues vamos Voy a por el drop Va un menda, ah no, es mi sombra Ah, no, no, va un menda, va un menda Ojalá que mate He cogido el gas, estoy intentando ir detrás de él, ¿vale? Uy, está el colega vigilándole No te vas a escapar No te vas a escapar No te vas a escapar Toma, te lo he puesto en la nuca Me ha gastado por culio, embecil ¿Y el colega? Lejos, porque me ha pegado con un francotirador No me ha dado, pero... Alguien me ha dado, eh, porque me ha dejado gritando Está aquí ¿Aquí es contigo? Justo ahí Sí Subo Ahí va ¿Qué haces, tonto? Me tiras, que me estaba cortando Ya, tronch El... A ti, o él Está sin estar, eh ¿Poder? Avísame, por lo menos, tío Voy a tirar un cohete ¡Vamos! 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 Tengo una pam, lo que llevas Sí Oh my god Gracias ¿Tienes minis? Sí Voy a luchar al de abajo Que no lo he pillado Todo Ah, tengo un pez de cilla de salud Toma, no, tengo tres Toma, toma No, es uno No, es uno Me ha escapado Me ha escapado Me ha escapado Yo he cogido unos minis que hay abajo Hay una táctica azul ¿La quieres? Si no la quieres, la quiero Yo voy con la pam Y casi me cuesta la vida la pam en esta Me he cogido una fusil azul Pero si quieres la escopeta me vale la pam, eh Muy bien No, no, llevo su fusil Me ha gustado Lo que sí te agradecería Si tienes pepos Te los pillaba Me quedan dos Volver otra vez aquí, tío Y el otro Airdrop Lo han cogido Sí Vamos, ya se lo hemos looteado ¿Materiales? ¿Cómo vas? Oye, ¿lo quieres? Este es su fusil Uff 160, 830, 400 Joder, vaya puta basura, tío ¿El qué? La cantidad de materiales que llevamos Llevo 800 de ladrillo y 400 de metal, tío ¿Qué llevo? Yo, yo Que llevo yo Llevo Llevo 170, 350 Toma, toma Me sobran aquí para dos partidas, eh Espera, voy A ir Aquí arriba ¿No quieres? No, tengo dorado Uy, aquí hay un cofre Un lanza pepos azul Guay, pero me quedo con los pepos ¿No lo quieres, no? No ¿Nos quedamos por aquí, no? Sí Uy, ahora sí que puedo mejorar esto Ah, no, me falta madera Bueno, ya 350 ¿Qué necesitas mejorar? Eff, necesitas nada, la verdad Pero tenía... Entonces, déjate Ahí para un dorado Ya tenías una scar, ¿no? Scar morada, el bazooka morada Y su fusil morada Claro que Pues todo de los mejores No tengo... mucha queja Otro es su fusil morada ¿Ves? Prefiero la pistola, tío Sinceramente Puto hitman, eh Uff, pan morada Uff, pan morada o... No, prefiero esta azul La verdad Que la pan dorada La pan dorada Si das un tiro está hecho, pero... Una táctica dorada, tío Doscientos cincuenta de metal Doscientos cincuenta de metal Tengo ciento sesenta Pues lo voy a pillar Cuatro quieres Tengo quinientos pico Tranqui, tranqui Tu pillo aquí más o menos fácil Pues quedamos tres parejas, eh No, cuatro parejas Cinco ¿Eh? Bueno, no celes Otro heredote Vale Pan morada y a ver Se destruye de hecho Tengo... esta morada Ahora estoy sin... con ciento cuarenta más de materiales Si me das algo Si De lo que sea para poder construir en caso de emergencia Vale Me vale, me vale Mira dónde estamos otra vez Voy a coger un buen sitio ahí arriba Porque no tenemos flanco ninguno, ¿no? Yo tengo dorado Uff, volvía a dejar seguir granadas por este rifle de cartucho Me duele, pero... ¿Qué dices? De quedarnos aquí en la pasarela esta Si Ojo a esto, eh Uy va, me están disparando, eh Cuidado ¿Y de dónde? De aquí abajo ¿Quién? ¿Dónde? Ha sido de adentro, pero no veo a nadie Cien por cien Ha sido de adentro Sí, 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 sí Cien por cien Doscientos por cien Tiene que estar bordeando con algún hit de este Para afuera Se había ido de salir Mira, ya los veo Mira, ya los veo Cien por cien, doscientos por cien Tiene que estar bordeando con algún hit de este Cien por cien 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 No sé cuántos, y veintiséis Veintiocho, blanco Espera, que lo saco Veo a uno Ahí abajo, en la caravana, aquella Veo a uno Dentro Dentro Se ha metido Mejorando la arma está Dos Escucho un rifle de frango tirado por la derecha también, eh Uy, he mirado el mirablito Es que nos podemos quedar aquí, ¿y tú? Ya, nos están cayendo tiros desde la... desde... por ahí yo creo... también están mirando alguno Luego bajar, eso sí, puede estar complicado, eh Habrá que alejarse Estamos todavía en zona de guardias ¿Dónde? Muerto De la caravana si viene ahí ¿Tienes coer, eh? Sí Cuarenta y dos, a uno Cuarenta y cuatro, estáis integral de la derecha, eh Veintitrés, blanco Vale, pues... cuida con ese Que está medio muerto Dos noventa Al de la derecha, al que estaba vivo, eh Me voy a tirar al gas y me voy a ir a por ellos Bueno, no, ¿qué coño? Voy a intentar quedar en zona Vale, pues bajo Muerto Muerto Quedan... los de ahí Que están casi en zona, tío No, ¿no hay nadie? Sí Sí, sí, sí Me quedan dos cohetes Oh, ya vamos a ver Ah, ahí vamos a ver Ah, ya vamos a ver Un tumbado. Hasta la mugre. Si me ha visto. ¡Vamos ya! ¡Buenísima! ¡Vamos ya! ¡Choca! 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 ¡Vamos! ¡No puedo! Ya no me deja. Pues hasta aquí el juego. A todos son menos 20. No me da tiempo más. Ha sido maravillosa. ¡Ya tengo! Muy buena. Es tan absurdo que te tengo que enseñar.